En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 37 de la guía BM1-BP2 de la UTN Facultad General de Buenos Aires. No dan un subespacio, dice que está compuesto por todas las matrices pertenecientes a los reales de 2x2 que cumplen que esas matrices por A es igual a A por esa matriz, digamos que es conmutable, siendo que esa matriz A está aquí, bien, es dato. Entonces vamos a escribir eso, porque nos piden que encontremos una matriz genérica, una base y dimensión de S. Entonces, X por A es igual a A por X. Como no sabemos quién es la matriz X, la podemos escribir de la siguiente forma, A, B, C, D. Y la matriz A es 1-1-1, 1-1. Este es muy parecido al ejercicio 36, ¿sí? Que también está en esta lista de reproducción. Bueno, entonces copiamos de esta forma, ¿sí? Simplemente reemplazamos A, X y A por lo que es. Y vamos a operar. Tenemos un producto de matrices en cada lado. El producto de matrices, recordemos que estás haciendo fila por columna, entonces separo las filas de la primera y las columnas de la segunda, ¿bien? Eso por un lado. Y por el otro lado tengo este producto también y hago lo mismo, ¿bien? Entonces, ¿cómo me quedaría esta matriz cuando hacemos el producto de matrices? Recordemos rápidamente cómo era. En esta posición, que está en la fila 1, columna 1, se hace entonces fila 1 por columna 1, ¿bien? Es decir, el producto escalar de esa fila por esa columna. Entonces me quedaría A-B, ¿bien? Luego aquí me quedaría menos A más B, porque estoy haciendo la fila 1 por la columna 2, ¿bien? Bueno, si continuamos rápidamente me quedaría C-D, menos C más D. Y del otro lado me quedaría A-C, B-D, menos A más C, menos B más D, ¿bien? Ahora, lo que me está diciendo esta ecuación es que esta matriz es igual a esta matriz. Por ende, este componente debe ser igual a este componente, este debe ser igual a este, y así sucesivamente. Por ende, tengo las siguientes ecuaciones. Que A-B es igual a A-C, ¿bien? Estamos tomando estos dos. Luego, si tomo estos dos, me queda que menos A más B es igual a B menos D. Y si seguimos, ahora me queda C-D es igual a menos A más C. El que tomé ahí fue este de aquí abajo, ¿bien? Y por último, queda la ecuación que menos C más D es igual a menos B más D. Vamos a ver qué nos dicen estas ecuaciones. En principio, aquí A con A se cancela, y me queda menos B igual a menos C, lo que es lo mismo decir B es igual a C. Aquí B se va con B, me queda menos A es igual a menos D, o sea que A es igual a D. Luego, aquí C se va con C y me queda menos A es igual a menos D, o sea A igual a D. Me está diciendo exactamente lo mismo que decía esto, o sea que no me suma información. Y aquí D se va con D y me queda B igual a C. De vuelta, me está dando esta misma información. Entonces, en definitiva, yo concluyo que estas son las ecuaciones que deben cumplir la matriz X, que yo llamé A, B, C, D. Entonces, cuando me pide que dé una matriz genérica, me pide que escriba justamente esto. Yo sé que X es A, B, C, D, pero debe cumplir que B es igual a C, y que A es D. Entonces, haciendo esos reemplazos, lo que obtengo aquí es esta matriz genérica. Bien, ahora me pide una base y dimensión del subespacio. Bueno, nosotros sabemos como tenemos ahora una matriz genérica, bien, aquí nos quedó esta matriz genérica. Fíjense que tenemos dos variables, C y D. Lo podemos expresar como la suma de dos matrices. Por un lado, la primera matriz vamos a colocar únicamente lo que aparece con C, que son estos dos. Entonces queda C, C, y aquí no hay nada, así que pongo cero. Y por otro lado, lo que aparece con D, que son estos dos. Así que vamos a poner D, D, y aquí cero, cero. Y si ahora yo extraigo factor común C, me queda cero, uno, uno, cero. Y si aquí extraigo factor común D, me queda uno, cero, cero, uno. Por ende, lo que me quedo aquí y lo que me quedo aquí, son los elementos que componen la base del subespacio que yo estoy buscando. Entonces digo que la base del subespacio S está compuesta por estas dos matrices. El cero, uno, uno, cero. Y el uno, cero, cero, uno. Bien, ya tenemos la base. Y a veces me piden la dimensión. Bueno, ahí tenemos que observar la base. ¿Cuántos elementos hay en la base? Tenemos una, dos matrices. Bien, entonces quiere decir que la dimensión del subespacio es de dos. Bien, tenemos la dimensión, la base, y aquí arriba ya habíamos dado respuesta de lo que es la matriz genérica. Bien, esto es lo que pedía en el primer punto. La matriz genérica, la base y la dimensión. Luego dice, la relación que deben cumplir los coeficientes de la matriz genérica X para que sea singular. ¿Qué es singular? Singular es un sinónimo que el determinante sea igual a cero. Bien, entonces. Me están pidiendo que el determinante de esta matriz X sea igual a cero. La matriz genérica es la que está aquí. ¿Qué debe pasar para eso? ¿Cómo es el determinante de esta matriz? El determinante de D, C, C, D. Para que sea igual a cero, recordemos que el determinante se te hace multiplicando esta diagonal, D por D, o sea D cuadrado, y restándole este producto acá, o sea, restándole c cuadrado. Bien, entonces, ¿qué relación deben cumplir los componentes? Bueno, deben cumplir que D cuadrado sea igual a c cuadrado. O sea, que D se igual a más menos c. ¿Por qué viene esto? ¿Lo hacemos paso a paso? ¿Qué pasa cuando yo esto lo paso como raíz al otro lado? Lo paso como raíz y esto se cancela con esto. Pero es muy importante que recordemos que cuando yo paso un exponente par como raíz, queda un valor absoluto a su paso. Entonces queda que el valor absoluto de D es igual a c. Y de acá salen dos valores. O que D sea c, o que D sea igual a menos c. Por eso yo lo abreví antes diciendo que D debe ser más menos c. ¿Bien? Y esa es la relación que deben cumplir los componentes. Ahora sí, damos respuesta a todo lo que pide este ejercicio. Y estamos listos para seguir avanzando en la guía BM1-BP2. Hasta el próximo video.